...el cuartel de bomberos para presenciar una conferencia de prensa respecto de un simulacro que se va a producir mañana a la tarde, estamos con Mario Konosovich porque la empresa Dupont, a la que él pertenece, está participando de este simulacro junto a bomberos Mario, buen día, ¿cómo estás? Estamos en vivo para este evento Hola, buen día a todos Sí, mañana vamos a realizar un simulacro de una fuga de un nieto asesor un medio, y hemos preparado, digamos, un escenario en el cual podamos llegar a hacer que ARCO realice en forma parcial una evacuación de alumnos que son complejos, por un lado y por otro lado, la evacuación nos va a explicar también que los alumnos del que también evacúen como es conocido el director del colegio, se va a montar cerca de 700 alumnos lo cual va a ser una movida, va a ser una movida muy, muy grande así que esperamos, digamos, que las cosas salgan bien venimos trabajando en estas ya desde hace aproximadamente un mes también en una forma semanal, todos los grupos de interés, ARCO, la defensa civil ha participado en el equipo de reunión también ¿Han hecho algo en conjunto? Sí, hicimos, creo que se los han notado Sí, me parece que sí Hicimos algo en conjunto, también trabajó en la defensa civil pero no se evacuó el colegio, en esta oportunidad se le indicó a los vecinos para que evacuaran en dos manzanas que estaban sanas esto es mucho más ¡Gracias! Claro, de mayor magnitud así que esperamos le decimos a la comunidad de Arroyito no se asusten mañana a la tarde van a escuchar sirena, van a escuchar ruido van a ver chicos cruzando la calle del colegio hacia la plaza de Coni es muy grande la cantidad de gente estamos hablando de muchísimos alumnos con lo cual la gente tiene que estar notificada que se trata de un simulacro para que no ponga el pánico y bueno, nosotros nuestro objetivo digamos, por un lado es practicar lo que practicamos habitualmente dentro de la planta son simulacros que realizamos tres o cuatro por año pero en este caso lo hacemos de forma comunitaria estamos involucrando a fábricas independientes, a ARCOR, a una de las complejas de ARCOR y estamos involucrando al colegio y trabajamos de forma interna realmente es una misma experiencia nos sirve mucho nos mantiene activos en el ejercicio de saber qué hacer sin llegar a darse una situación de emergencia gracias a Dios en la situación de este tipo no recuerdo que se han dado en el predio que está ahora en su historia te iba a preguntar si es posible para que lo conozca la comunidad que esta fuga demoníaca se produzca en la realidad las posibilidades son realmente bajísimas hay muchos sistemas de seguridad hay sistemas automáticos de apertura de rociadores hay sistemas de sirena, alarma de avocaciones un grupo de respuestas de emergencia un grupo de respuestas de emergencia que está preparado para enfrentar este tipo haciendo un ejercicio de forma permanente está bombero las posibilidades realmente son muy remontas pero el hecho de que sean remontas no significa que no tengamos que aprovechar la oportunidad claro, hay que tomar las cosas como como que formen una situación de un desastre es decir, cayó una violeta arriba de un jardín sí, un mente de situación pero hay que practicarlo para saber cómo actuar en un momento si alguno le sucede el colegio, como dijo el director del colegio es de suma utilidad no solamente por esta situación que estamos planteando como un corte sin lugar de problema sino para cualquier otro es decir, un otro tipo de actividad y un cuarto que no soy además no nos olvidemos de que al colegio mismo o al colegio puede haber tenido una situación interna que se puede hacer cualquier cosa siempre es bueno practicar nunca es excesivo nunca es siempre es imprimido ¿cuántas personas van a trabajar en este simulacro y cómo es la cronología de los simulacros? bueno por el lado de ARCOR no sé exactamente probablemente ANGEL siempre exactamente la cantidad de personas que van a evacuar básicamente nosotros vamos a estar trabajando en toda planta para evacuar por lo parcial es que claro después vuelven a su lugar de trabajo pero se juntan en el punto de encuentro y ahí se les da la comunicación y debemos ser más o menos 20 personas que trabajamos activamente dentro del IPON y el bombero traerá probablemente 10 personas o sea dentro del predio del IPON estaremos involucrados en distintas actividades alrededor de 25 y 30 personas eso es lo que es y la cronología ¿a qué hora empieza y cómo se van a manejar durante los momentos? a las 16 horas estaría empezando entonces a las 16 horas descubrimos que hay un escape que se forme una nube y que esa nube está ligada a las condiciones meteorológicas de viento sur muy baja velocidad de viento porque si es muy elevado ese viento la nube se está enseguida claro, claro cierta humedad también tiene que haber si no no se da la condición hay que simular todas esas condiciones y entonces se inicia toda la actividad de comunicación por los distintos sectores de la planta hacia ARCOR hacia lo que es defensa civil bomberos es un sistema que ya lo tenemos implementado lo hacemos como lo hacemos siempre en una situación de simulacro o real y bueno una vez que llega bomberos de forma conjunta con bomberos empezamos a enfrentar el problema pero bueno ya está comunicado por el otro lado ARCOR también está comunicado el colegio está comunicado la ofensa civil y ellos por su parte van realizando todas las etapas de las actividades que le corresponden a ellos concretamente la evacuación hasta la escuela y hasta dónde sería algo más si fuese convencido tengo entendido que la evacuación se va a llenar trabajando de forma directa en eso se encuentra la señora Carmen Molina trabajando con el equipo de Viquetay pero ella en las reuniones me había confusión y me había dicho que está esperando alrededor de 530 alumnos que evacuarían directamente desde el Banesto hacia la Plaza Mascón todos en la Plaza Mascón ahí ya estarían digamos a salvos en el plazo de una emergencia claro probablemente antes de la plaza se responde pero digamos es un punto de reunión que yo lo establecí donde agrande el conteo y verificarán que no falta ninguna duda etcétera notificar a toda la comunidad que mañana vamos a tener esta actividad y que van a sonar cilenas y que va a estar todo preparado para ese fin para que no se alarmen sobre todo que no se alarmen realmente que no se alarmen porque se trata de un señor y va a ser una actividad que espero que nos haga bien sobre todo de la sincronización y trabajar en el programa de la comunidad bien muchas gracias Mario bueno esperamos por mañana entonces y le vamos a comunicar a todos que nos vamos a ver con este señor bien bien muchísimas gracias hasta luego y le vamos a ver